Y yo ya me vi visitando todo México con mi frappé que me va a traer el gordito y a todo el staff, porque ya lo dijo al aire y bueno, lo voy a estar esperando gordito. Leti ya nos trajo quequitos, ya nos trajo taquitos, ya nos trajo guisados, nos trajo de todo, nos tiene bien consentidos al equipo, entonces gordito, yo los voy a esperar. Fernando dice que ella también va a querer su café. Vamos a dar las condiciones del pronóstico del tiempo para que lo planee y lo conozca los próximos días. Actualmente una temperatura entre 37 y 38 grados con un cielo despejado, humedad 53% con la presión en 1014 milibares. ¿Qué va a suceder en el transcurso de esta noche? Nos espera un cielo despejado con temperatura de 29 grados centígrados. Los próximos días, miércoles, jueves y viernes, un cielo despejado mínimas de 22, máximas que alcanzan entre 34 y 38. Sábado un cielo despejado mínima de 22, máxima de 34. Domingo un cielo parcialmente nublado mínima de 22, alcanzando una máxima de 33 grados centígrados. En Nuevo León, Lampados 31, China 39, Monterrey 37, Linares 31, Doctor Arroyo 32. Mínimas que oscilan de 19 a 23 con cielos despejados. Mientras que en Coahuila, Piraneras 42, Monclova 41, Saltillo 33, Torreón 39. Mínimas que van de 19 a 26 grados centígrados con cielos despejados a parcialmente nublado. En Tamaulipas, Nuevo León, Laredo 42, Miguel Alemán 42, Reynosa 40, Matamoros 37, Ciudad Víctora 39 y Tampico 33 con cielos despejados a parcialmente nublados. Mientras que en el territorio tejano, máximas que oscilan de 34 a 42 grados. Sensación térmica por encima de 42 grados. Intenso calor, a hidratarnos muy bien. Si va a tomar carretera, tómelo en cuenta. Dallas 34, Austin 38, al igual que San Antonio, Houston 36, Laredo 42, al igual que Van, de 24 a 26 grados centígrados. En la imagen de satélite podemos observar cómo se encuentra una onda de calor a altas temperaturas en mayor parte de la República Mexicana, pero se encuentra una zona de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico sobre el Pacífico, sobre las costas del sureste. Está dejando nubosidad y desprendimiento nuboso sobre partes sursures, inclusive occidente de la República Mexicana, potencial de lluvias de moderada a fuerte intensidad. Lo mantendremos informado, se está desplazando lentamente aún sobre parte del Pacífico, estaría también ingresando a un nuevo sistema frontal. No cambia nubosidad de norte y noreste, pero sí deja rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora sobre Coahuila, inclusive sobre partes de Nuevo León. Y bueno, es de corta duración, sin mayor afectación a las temperaturas, así que el calercito continúa a hidratarnos muy bien. No olvide a los pequeñitos, a los adultos mayores, si van a salir a la calle desde casa, use su bloqueador para evitar las enfermedades de la piel. ¡Qué es la mira! Hay más información.